Todo lo que tengo Me sacó del polvo y me liberó Me sacó del polvo y me liberó Cuando yo pensé que el final llegaba Cuando yo pensé que el final llegaba Que toda mi vida se me derrumbaba Que toda mi vida se me derrumbaba Una mala amiga fue y me socorrió Una mala amiga fue y me socorrió Para que nunca falla la mano de Dios Para que nunca falla la mano de Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me sacó del polvo y me liberó Me sacó del polvo y me liberó Grandes maravillas las que ha hecho en mí Grandes maravillas las que ha hecho en mí Hoy soy diferente, puedo ser feliz Hoy valoro más, platico el perdón Hoy valoro más, platico el perdón Saqué la ira de mi corazón Saqué la ira de mi corazón Mira, mira Durísimo Es que es así Oh, 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 oh Trabajo la ira de mi corazón Ya está púlpido Luna, la ira de mi corazón Sarmiento la ira de mi corazón Sarmiento la ira de mi corazón Sonido Tú tienes que te voy a ganar Dijo Señor, sí, eso te voy a ganar Trabajo la ira de mi corazón Ya está púlpido En mi corazón Ahorro más, platico el perdón Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me saco del polvo y me libero Cuando yo pensé que el final llegaba Cuando yo pensé que el final llegaba Que toda mi vida se me derrumbaba Que toda mi vida se me derrumbaba Una mala amiga hoy me socorrió Una mala amiga hoy me socorrió Ya que nunca falla la mano de Dios Ya que nunca falla la mano de Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Todo lo que tengo se lo debo a Dios Me saco del polvo y me libero Me saco del polvo y me libero Grandes maravillas las que ha hecho en mi Grandes maravillas las que ha hecho en mi Hoy soy diferente, puedo ser feliz Hoy valoro más, practico el perdón Saqué la ira de mi corazón Agárrese de Dios Eso es fácil Eso es fácil Vamos a quien buscarlo Vamos a quien buscarla Doce Cuando yo quiero Yo también sano Creo que la ira de mi corazón No vamos a quien escuchar Todo lo que tengo Lo que te ha hecho mal La responsabilidad es la que traigo Todo lo que tengo Qué razón Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Alcanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Alcanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, por la gloria de Dios se siente aquí Y los santos reunidos alabamos al Señor, por la gloria de Dios se siente aquí No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y déjame sentir a ti en mi corazón El fuego de tu amor El fuego de tu amor Fuego cayó del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido Si está encendido Si está encendido ¿Y quién lo apagará? Fuego cayó del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido Si está encendido ¿Y quién lo apagará? ¿Qué quieres que haga? Si está encendido 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 Y quién lo apagará En el altar de Dios el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor ¡Echale leña! ¡Echale leña! ¡Echale leña al fuego! ¡Echale leña! ¡Se mueve! ¡Se alabanza! ¡Cuando el pueblo ganaba! ¡Cruciste que pasó en el Montiore! ¡Ay, yo sí sé, yo sí sé! ¡Qué pasó en el Montiore! ¡Ay, yo sí sé, yo sí sé! ¡Qué pasó en el Montiore! ¡El Espíritu de Dios! ¡Se movía con poder! ¡El Espíritu de Dios! ¡Se movía con poder! Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¡Ay, déjalo que se mueva dentro de tu corazón! Cristo está vivo La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo ¡Vivo está! Él está vivo Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Me voy en gloria Me voy en gloria A la patria sin labial Bendición yo quiero Bendición yo quiero Quiero enterar Y Jacob luchó con el ángel de Jehová Y le decía bendición no te vas Así tú hermano debes de luchar Por bendición nueva que Jehová te va a dar Así tú hermano debes de luchar Por bendición nueva que Jehová te va a dar Y probame ahora en esto te dice Te dice Jehová de los ejércitos Y probame ahora en esto te dice Te dice Jehová de los ejércitos Abriré la ventana de los cielos y de la pared Abriré la ventana de los cielos y de la pared Bendición nueva que Jehová te va a dar Bendición recibo yo Bendición día a día Bendición de tu millón Bendición gracias te doy Bendición por mi Señor Bendición por mi familia Bendición gracias te doy Bendición que levo Dios Bendición de corazón Bendición por tu amor Bendición gracias te doy Bendición que levo Dios Bendición de corazón Bendición por tu amor Bendición gracias te doy Yo me entera La bendición yo quiero, a ver por si te quiero La bendición yo quiero, la quiero entera Bendición, recibo yo, día a día, de ti mi Dios Gracias te doy, oh mi Señor, por mi familia Gracias te doy, te alabo Dios, de corazón Bendición, por tu amor, gracias te doy Bendición entera La bendición yo quiero, doble por si te quiero La bendición yo quiero, la quiero entera Bendición, recibo yo, bendición, día a día, de ti mi Dios Gracias te doy, bendición entera Bendición, recibo yo, 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 bendición entera Bendición entera, 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 bendición entera Hermano, despierta y acércate Entrégate a Jesús, que Él es tu amigo Te lo dice, seguidores de Cristo Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Era Jesús, que decía A mi oído Despierta iglesia Dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos Y los alejan de mí Son las novelas El balanzo y el niño Nacido de castigo del cigarrillo El hijo que es el peor enemigo Y que destruye el vivir Estaba sentado en la iglesia Estaba sentado en la iglesia De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Estaba sentado en la iglesia De repente escuché De repente escuché Una voz que decía Ven a mí, entrégate Ven a mí, entrégate Quieras Jesús Que decía En mi oído Despierta iglesia Dejen de estar dormidos Son tantas cosas que los tienen perdidos Y los alejan de mí Son las iglesias Que cumplen con Cristo Que se comparan Que discuten Que dijo No se dan cuenta Que hay un solo Cristo Nos ama a todos igual Hermano Despierta Y entrégate a Cristo Relé tus cargas Tus pecados Mira Él es tu amigo Iglesia Levántate Y entrégate a Jesús Sí Y sigue ¡Suscríbete! 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 Él me liberó ¡Suscríbete! 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 Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Ahora yo me gozo, porque tengo a Cristo, Cristo me ha salvado, Él me ha liberado Ahora yo me gozo, porque tengo a Cristo, Cristo me ha salvado, Él me ha liberado Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él quiere salvarte, quiere darte amor, quiere darte gozo, Cristo mi Redentor Él quiere salvarte, quiere darte amor, oye, darte gozo, Cristo mi Redentor Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Él ya me salvado, con su sangre me ha bendecido Oye Bendecidos Bendecidos Trompeta, Trompeta Trompeta Bendecido, prosperado, siempre en victoria Es así La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató Un tipo bien lengua larga, y que se llama Goliath Un tipo bien lengua larga, y que se llama Goliath Que se pasa provocando, al escuadrón de Jehová Que se pasa provocando, al escuadrón de Jehová La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató Ese gigante de deudo, tu lo tienes que matar Ese gigante de deudo, tu lo tienes que matar Te cortale la cabeza, entonces vas a triunfar Te cortale la cabeza, entonces vas a triunfar La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató Y si es así La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató Mira ya, dale con la piedra, pa' que no inverte Eso es así La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató Señor, si tú me bendicen en este viaje que voy Señor, si tú me bendicen en este viaje que voy De todo lo que te baje, el diezmo mira te doy De todo lo que te baje, el diezmo mira te doy La unión que tenía David, que solo una pedra, ese gigante mató La unión, la tengo La unión, la tienes tú La unión, la tengo La unión Un tipo de lengua larga y que se llama Goyer Un tipo de lengua larga y que se llama Goyer Que se pasa provocando al escuadrón de Jehová Que se pasa provocando al escuadrón de Jehová Te pregunto a ti, mi amigo, qué posición tienes tú Porque yo sí agradezco a mi Señor y a Jesús Te pregunto a ti, mi amigo, qué posición tienes tú Porque yo sí agradezco a mi Señor y a Jesús ¡Oyeme! Y aquí vengo de nuevo Diego Connera Claro, pero con Cristo, con Cristo Sin parar Dímelo Ese fuego que cayó sobre los 121 veces Ese fuego que cayó sobre los 121 veces Ese fuego que cayó sobre los 121 veces Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo soy un pentecostés De la cabeza a los pies Yo soy un pentecostés Por el fuego que cayó sobre los 121 veces Por el fuego que cayó sobre los 121 veces Oye, ya me vamos Y ese fuego está cayendo sobre ti Recibelo ahora, recibelo Dime Y esto fue lo que sucedió en el libro de los hechos Sin parar Fuego, cae, fuego, cae Presencia de Dios Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego Está cayendo el fuego Está cayendo el fuego Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies ¡Cómalo! ¡Ja, ja, ja! 120 Estaban reunidos, óyeme En el libro de los hechos Está amando al Señor Y cayó fuego Fuego de Dios ¡Ja, ja, ja! Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego El Espíritu Santo Cae, cae Está cayendo Cae, cae Al sobre ti Cae, cae Está cayendo, está cayendo El Espíritu Santo Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego El Espíritu Santo Cae, cae Presencia de Dios Cae, cae Está fluyendo Cae, cae Recíbelo, recién El Espíritu Santo Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Gracias Jesús Gracias mi Cristo Siéntalo, siéntalo Se siente el fuego Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Eso Y seguimos con Adjetivo Con Jesucristo Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Como vivir amargado Si el precio fue caro El cual su hijo entregó Allá en el Calvario Afuera va la tristeza Y pa' afuera salga el dolor Y todo aquello que impida hermano Que a la vez tu creador Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Que siempre y yo en Jesucristo Somos más que victoriosos Aunque vengan tiempos malos Pa'lante mi hermano Jesucristo pronto viene Lo tanto anhelado Pa' afuera va la tristeza Y pa' afuera salga el dolor Y todo aquello que siempre y yo en Jesucristo Y todo aquello que impida hermano Que a la vez tu creador Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Como vivir en tristeza Y olvidarnos del gozo Con Jesucristo Pa' afuera va la tristeza Se va el dolor Pa' afuera Y todo aquello que impida hermano Que a la vez tu creador Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera la amargura Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera en el nombre de Jesús Y seguimos Positivo Con Jesucristo Música 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 Porque se hacen tan largos mis días Cuando me veo tan solo y perdido en este mundo De perdición, si allá está Dios Y mis amigos míos no sé de mí Dicen que es caso perdido Que estoy perdido, que voy a morir Yo podré escapar, oh no Con mi canción yo quisiera llenar En este pecho el vacío Que me ha dejado esta vida sin Dios Cuando dejé su verdad Pero el amor ha llegado a mi vida Porque no entienden que aunque malo en el mundo estaba Dios Me rescató del dolor Y la locura y la aflicción de mi vida Se fueron seguidos Y sus caricias y cuidado especial Ahora me hacen soñar Y ahora mi nombre ha quedado grabado en el libro de la vida No olvida que la gente comente No olvida el que dirá ¡Eso! 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 Mi Dios tiene sabor Mi Dios tiene sabor ¡Eso es así! ¡Tú sabes que sí! Mis amigos ríen hacia de mí Dicen que es caso perdido Dicen perdido que voy a morir Y no podré escapar En mi canción yo quisiera llenar En este pecho el vacío Que me ha dejado esta vida sin Dios Cuando dejé su verdad ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es así! Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano Levanta la mano y alaba ¡Al lábale! ¡Al lábale! ¡Al lábale! de corazón, y el diablo no quiere que tú te llenes de poder, y el diablo no quiere que tú te llenes de poder, porque él sabe que si te llenas le vas a ganar la guerra, porque él sabe que si te llenas le vas a ganar la guerra, llénate de poder, 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 llénate Recibe del poder, recibe del poder, recibe del poder Y aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Y aunque vengan luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Porque esta bendición es mía Esta bendición es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Te apaga el fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Pelea, 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 pelea La buena batalla La buena batalla La buena batalla La buena batalla Aunque ande en baña de sombra y de muerte en baña de sombra No temeré porque tú estarás conmigo Por más que en tinieblas yo me encuentre en un mundo lleno de maldad Cubierta por la sombra de tus alas, mi corazón confiado estará No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás No temeré, no, no, no temeré, no, no Reposo mi alma tendrá Si el enemigo viene contra mí y mi confianza quiere destruir Lo enfrentaré como lo hizo David Lo del gigante se le enfrentó, voy a como lo derribó, así del mismo modo haré yo No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás No temeré, no, 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 no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá Roger Hill, alabané con gozón Mi Señor está confiado, mi alma jungla de los amantes Mi Señor está confiada, mi alma segura estará No temeré, no, 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 no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estásade suficiente Amigo estás, no temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá Olvada y jabalina, has venido a sediar mi vida, mas yo sin miedo te enfrentaré En el nombre del Señor, en esta hora te derribo yo, porque en el confiada estoy No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá No temeré, no, no, no temeré, no, no, confiada mi alma está No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá Yo no temeré, no, 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 porque yo sé que conmigo estás Yo no temeré, no, 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 tú estás No temeré, no, 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 no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Alaba alabo al Señor Alaba al Señor mi hermano Alabar al Señor ¡Cámonos! ¡Aro! Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor, mi hermano Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor, mi hermano Alaba al Señor Ok, vamos allá afuera Toda depresión, toda tristeza, toda amargura Alabando y glorificando al Rey Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas te gozas Si tú lo alabas En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice Que en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Que en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Donde está muerte tu aguijón Donde sepulcro tu victoria Que no pudiste detener al Rey de Gloria Donde está muerte tu aguijón Donde sepulcro tu victoria Que no pudiste detener Al Rey de Gloria